¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Le va a cantar una canción Queridas damas Después de esta canción Llega el ramo Tocaíto, ya saliste Tocaíto Ahora sí Déjame hacer un poquito más Aquí nomás, aquí nomás Ahí está Chó, chó, chó Fíjate ¡Gracias! 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 ¡Háñase salido, chicos! ¡Muy bueno! ¡Muchas İstanbul ASK Believe! ¡Muy bien, la de la la arena! ¡Uy! ¡Por favor! Para grabarlo ¡Gracias! 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 ¡Que seguimos agradecerles! ¡A cada una de ustedes! ¡A con ustedes! Y Y lo que pasa es que el mariachi quedó un poquito mal. Quedó un poquito mal, pero yo le quería cantar a los novios, una pesquita, una pesquita de Mónica, y es de... No, no, cariño, no me lo vas a hacer. Haz un tristero, que tú no eres argentina porque no quieres. Métese para acá, cariño, por favor. Métese para acá, cariño, por favor. Ahí va. Ahí va. Ahora sí. Rubén. Sí, señor. Ahí va. Mi señora me da aquí un pequeño regalo. Mira, ahí está mi esposa, lo voy a grabar con Loba. aquí, lo voy a poner en Facebook y lo voy a poner en el... No te pongas nervioso. Venga. No te pongas nervioso. Ahí sí me he cansado. Ahí para tengo para mi compañero en esto. ¿Ya he cansado? Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar pinta a nivel profundo. Solamente si la mano del río podrá castigarnos. Las demás opiniones del cielo me estaré con nosotros. Yo seré para ti el amor, te lo digo llorando. Cuando tú retejiste tu amor, ya te estaba esperando. Nadie sabe ni puede decir las cosas de amores. Porque todos se entregan los rayos de agua en el mundo. Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones. Nuestro amor es lo mismo que el mar pinta a nivel profundo. Nuestro amor es lo mismo que el mar pinta a nivel profundo. Nuestro amor es lo mismo que el mar pinta a nivel profundo. Nuestro amor es lo mismo que el mar pinta a nivel profundo. ¡Gracias! 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 No quiero que me quieras, yo soy otro, yo vi, y tú eres primavera. Tú llevas en tu ser, tú eres la de veras, en cambio yo me pierdo con cualquiera. Aléjate de mí, yo en nada te convengo, mi mundo de luz río es todo lo que tengo. Y fiel en el amor, lo traigo de abuelo, rompiendo corazones, me entretengo. Y a todo lo que tengo, te lo doy por la llama, y nunca me entretengo, a ver si me aman. Te doy mi corazón, tan solo una semana, y luego si soy fuerte, porque yo le entiendo en el corazón. Me quito la camisa, por hoy me la digo, hoy me lo millonario, mañana me digo. Me quito mi dolor, a nadie se lo digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Me diga que cuando estoy herido. Con padre Clemente le dije que iba a cargar esa canción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!